Yo te conocí muy arruinao, cantar y cantar y yo estaba apelao Hoy podemos ir al mejor hotel y tiempo no hay de sentarse a comer Cuando dientes hay, tú no tienes pan, y si ya tienes el pan, no hay porque más pan Cuando tiempo hay, no queda un real, cuando hay dinero en cantidad, hay que trabajar Yo te conocí y en mi habitación no existía luz, agua ni colchón Y tenemos hoy una gran mansión donde nunca estoy disfrutándola yo Cuando dientes hay, tú no tienes pan, y si ya tienes el pan, no hay porque más pan Cuando tiempo hay, no queda un real, cuando hay dinero en cantidad, hay que trabajar Yo te conocí y en el avallo, comprar para ti una televisión En casa ya hay tres, no las veo jamás, rendido yo estoy y me pongo a rocar Cuando dientes hay, tú no tienes pan, y si ya tienes el pan, no hay porque más pan Cuando tiempo hay, no queda un real, cuando hay dinero en cantidad, hay que trabajar Cuando dientes hay, tú no tienes pan, no hay que trabajar Cuando tiempo hay, no queda un real, cuando hay dinero en cantidad, hay que trabajar Cuando dientes hay y si ya tienes el pan Cuando tiempos hay, cuando el dinero en cantidad Cuando dientes hay y si ya tienes el pan Cuando tiempos hay, cuando el dinero en cantidad Cuando dientes hay y si ya tienes el pan Cuando tiempos hay, cuando el dinero en cantidad Cuando tiempos hay, cuando el dinero en cantidad ¡Suscríbete al canal!